Música Olvídate de formar colas y del tiempo limitado de atención que brindan los bancos y los agentes de pago Utiliza tu tarjeta de crédito para efectuar el pago de impuestos en cualquier medio digital los 24 horas del día y los 7 días de la semana Para ello ingresamos a la página de SUNAT En mis declaraciones y pago ingresamos a nueva plataforma Inician sesión con su clave SOL En la parte inferior ubicamos boletas de pago y desplegamos Seleccionamos pago de tributos En el formulario virtual 1662 ingresamos los datos requeridos Para ello verificamos en la guía para pagos varios el periodo, concepto y monto Procedemos a ingresar los datos El periodo es julio El tributo a pagar es por concepto de IGB Pulsamos en siguiente El monto a pagar es de 151 soles Pulsamos en pagar ahora En el apartado de pago El medio de pago será con tarjeta de crédito Desplegamos y marcamos el círculo Luego le damos clic en el botón presente y pague Confirmamos el monto dando en aceptar Leemos la indicación y aceptamos Se genera una ventana emergente En mi caso seleccionaré visa Ubicaré a un lado para guiarme de la ubicación de los datos en la tarjeta Procedemos a ingresar el número de tarjeta La fecha de vencimiento El código de seguridad que se encuentra en el anverso de la tarjeta Digitamos los nombres y los apellidos del titular de la tarjeta Asimismo ingresamos el correo electrónico Es necesario que verifiquemos bien los datos ingresados para evitar rechazos Finalmente pulsan en el botón pagar Esperan hasta que les salga el mensaje indicando que se pagó satisfactoriamente Y le dan clic en aceptar En el apartado de constancia Ubican ver todas las constancias Y le dan un clic Y nos presentará nuestro voucher digital Y lo guardamos Cabe precisar que no hay ningún recargo por utilizar este medio de pago Más al contrario Premian con millas el uso de las tarjetas de crédito Antes de realizar esta operación Deben configurar el control de las ventanas emergentes Para ello En la ventana superior derecho Damos clic en los tres puntos Pulsamos en configuración Le damos clic en privacidad y seguridad Pulsamos en configuración de sitio web Bajamos hasta ubicar la sección de contenido Y le damos clic en ventanas emergentes y redirecciones Aquí puedo ver que está bloqueado Y lo habilitamos Ya nos aparece permitido Ahora si ya estamos listos para hacer operaciones de pago con tarjeta de crédito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!